Hola corazón, ¿cómo estás? Recuerda que puedes sanar. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a leer el libro Usted puede sanar su corazón de los autores Luis G. y David Kessler, Encontrar la paz después de una ruptura, un divorcio o una pérdida. Leeremos desde la página 65 hasta la página 71. Bueno, soy Nathalie Sanz, soy facilitadora y coordinadora de Herramientas para el Éxito, una organización de desarrollo y transformación personal y empresarial desde el cero. Para iniciar vamos a centrar nuestra mente, así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vas a respirar profundamente, sueltas y vas a decir, estoy seguro y a salvo, todo está bien, me amo y avanzo. Todo lo que lea y escuche de esta lectura solo me trae paz, sabiduría y amor. Nuevamente inhalas, sonríes, sueltas y abres tus ojitos. Muy bien. Pensamientos fantasiosos. En las películas, cuando él o la protagonista se enamora de alguien que no le corresponde, él o ella sigue persiguiendo ese amor. Y al final, el objeto de su afecto, generalmente en un gran acto público de gala, se da cuenta de que él o la protagonista es la persona que estaba buscando. Pero en la vida real, lo más habitual es escuchar un, no gracias, o, lo siento, no eres mi tipo. ¿Qué piensas en esta situación? Ella no me quiere, pero algún día me querrá. O quizá, conseguiré que me quiera. O algún día, le conseguiré. ¿Puedes simplemente aceptar la verdad? ¿Por qué dejas que tus pensamientos fantasiosos manipulen la situación? Es un momento difícil y deberías de estar de duelo. ¿Puedes sentir toda tu decepción y zanjar el asunto? ¿Por qué quieres ir detrás de alguien que no te quiere? ¿Para qué quieres tener ese sentimiento de necesidad en tu conciencia? Por el contrario, repite las siguientes afirmaciones. Ya está en camino una persona que me corresponderá. La persona adecuada para mí sabrá reconocerme. La persona adecuada para mí sabrá reconocerme. No he de convencer a nadie para que me quiera. La persona adecuada me amará. No he de convencer a nadie para que me quiera. La persona adecuada me amará. El sufrimiento que usted siente al final de una relación a veces se debe a que tiene el concepto erróneo de que su relación no funcionó y de que su vida no va por el buen camino. Es evidente que estar solo después de haber tenido una relación no estaría fácil. Pero si solo piensa en su soledad, todavía se sentirá peor. Reconózcalo y ábrase para que entren en su conciencia pensamientos más positivos. Observe su dolor y pregúntese. Si todo está sucediendo como debía suceder, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Si puede distanciarse de su duelo por la relación, podrá acceder a la profunda caverna interior donde encontrará una vieja herida de la que por fin podrá liberarse. Bajo ese duelo, puede que descubra que se repite algún tema relacionado con el abandono. Quizás se trate de algo que usted percibió como un rechazo por parte de alguno de sus progenitores en su niñez o de su primer amor no correspondido. La curación de estas heridas internas no le garantiza que su próxima relación salga bien. Pero quizás haya conseguido la claridad mental para entender que no hay relaciones fallidas. Si le cuesta exageradamente poner fin a una relación, sepa que no es el único o la única. La mayoría de las personas saben iniciar y terminar una relación, pero pocas saben completarla. Cada relación nos es asignada para ayudarnos en nuestra sanación. El duelo después de una relación nos proporciona el espacio para curar nuestras heridas y empezar de nuevo. Cada relación es una oportunidad para afrontar nuestro miedo y nuestra ira. Pero lo más importante es que nos ayuda a acercarnos a la verdadera sanación y al verdadero amor. La finalidad última de las relaciones con sus misteriosas y poderosas fuerzas es guiarnos, enseñarnos, amarnos y respetarnos mutuamente y amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Puede que nunca lleguen a proporcionarnos la satisfacción emocional duradera que esperamos. Pero en la etapa del duelo, cuando termina, nos recuerda que no estamos rotos o incompletos. Y puede conducirnos a la sanación. En las relaciones amorosas, dejamos a un lado nuestras ideas preestablecidas. Las preguntas de ¿Quién nos amará? Y ¿Durará cuánto tiempo? Se vuelven irrelevantes. Trascendemos todas las rupturas para encontrar un amor mágico y divino, hecho a medida, creado por una fuerza superior a nosotros. Muchas veces una relación no encaja con nuestras expectativas. Es muy difícil decir que la otra persona o incluso la relación es inadecuada. Puede que usted piense, ha sido una pérdida de tiempo, pero en el universo no existe la pérdida de tiempo. Aunque el universo le hubiera enviado a alguien increíblemente dulce y adorable, si su conciencia no estaba preparada para recibirla, esa persona tampoco hubiera sido la adecuada para usted en ese momento. La persona que tiene ante usted en este momento, la relación, la situación, ha sido diseñada especialmente para su sanación. Cuando acepte que ella es la persona correcta para usted en este momento de su vida, estará plantando las semillas sagradas que le curarán de manera que ni siquiera puede llegar a imaginar. El universo me envía a las personas perfectas para que aprenda las lecciones perfectas y en amor. El universo me envía a las personas perfectas para que aprenda las lecciones perfectas y en amor. Mi destino es ser feliz. Mi destino es ser feliz. Todas las personas y todas las situaciones me están conduciendo a mi bien supremo. Todas las personas y todas las situaciones me están conduciendo a mi bien supremo. Conectar con el amor interior. Es probable que en más de una ocasión haya oído hablar de la autoestima. Es decir, que el amor más grande es el que se encuentra en nuestro interior. Así que nos gustaría dedicar un tiempo a ver detenidamente cómo y por qué funciona la autoestima. Puede que se esté preguntando por qué hemos de hablar de amarnos a nosotros mismos en un capítulo que trata de la pérdida de otra persona después de una ruptura. Es cierto que hemos de reconocer nuestra tristeza y soledad y aprender a respetarlas. Pero además de eso existe un tremendo vacío que va más allá de la vacante que ha dejado la otra persona. Ese dolor puede causar tanto, si no más sufrimiento, como el duelo por la pérdida de la otra persona. El vacío abrumador no se debe a que la otra persona se haya marchado, sino a nuestra falta de autoestima. Imagínense que usted es un depósito enorme. Si su depósito está completamente vacío y llega alguien que lo llene de afecto y ternura, sentirá que ha llegado un amor increíble a su vida. No obstante, su dependencia también será tremenda, porque su depósito experimentará espectaculares subidas y bajadas de nivel con los altibajos de la relación. Cuando la otra persona se marcha, usted se queda vacío y ese tipo de vacío es desolador. Pero, ¿y si usted tuviera una gran reserva de amor? ¿Y si cuando apareciera otra persona en su vida solo le aportara más? ¿Hasta qué punto serían distintas las relaciones? El duelo es un indicador que le permite darse cuenta de cómo lo está haciendo en este campo. Naomi conoció a Gary, un hombre muy interesante en una actividad para solteros. Estaba encantada de haberle conocido en ese ambiente porque así no tenía que jugar a las adivinanzas respecto a si estaba interesado en conocer a alguien, puesto que esa era la finalidad de la actividad. Salieron varias veces en tres semanas y a ella le encantaba salir con él. No se planteaba que lo suyo pudiera durar para siempre. Más bien se dedicaba a disfrutar del tiempo que pasaban juntos. Un día fueron al cine y Naomi se encontró con unos amigos que le invitaron a ir a bailar el sábado por la noche. Quedaron en un pub de la zona y todos se lo pasaron divinamente. En un momento de la velada, la otra pareja sacó el móvil para hacer unas fotos. Primero le pidieron a Naomi que le sacara una a ellos. Luego fue ella la que sacó su móvil para posar con Gary. Estala estrechó entre sus brazos con un cálido abrazo para la foto y de repente sintió un amor profundo. Su amiga le dijo una foto más, por si acaso, y ella se fundió en los brazos de Gary. En la mañana siguiente, Naomi enseñó las fotos a sus amigas que le dijeron, ¡Parece que os lo pasasteis muy bien! Recordó el amor que había sentido cuando él la abrazó. Pensó en qué diferente veía ahora las cosas respecto a cómo la veía 10 años antes. En aquellos tiempos habría dicho, Nunca había sentido un amor como el que sentí anoche. Gary es increíble, debe ser el hombre de mi vida. Como había profundizado en su autoconocimiento, sabía que Gary no le daba un amor extraordinario y único que solo podía sentir cuando estaba con él. Ahora entendía que él había despertado en ella un amor que ya llevaba adentro. No fue a través de su abrazo que él le transmitió su amor, sino que fue ella la que tomó la decisión inconsciente de sentir ese amor profundo. Mentalmente, sabía que Gary era un gran chico, pero después de estar saliendo con él tres semanas, sabía que no podía decir sinceramente que fuera el amor de su vida. Me imagino que ahora se estará preguntando si siguieron con su relación. Pues, siguieron saliendo juntos. Y ella incluso añadiría que lo hicieron de una manera sensata. Sabía que había evitado una gran trampa que formaba parte de su viejo patrón mental. Tiempo atrás, habría pensado que había conocido el hombre más fantástico, esa persona única en el mundo que tenía la llave de su amor profundo. Habría sentido la necesidad de un amor que estaba convencida que solo surgía de él, pero ahora tenía las cosas más claras. La moraleja de esta historia puede sonar atópico, pero nadie ajeno a uno mismo está en posesión de la fuente o de la llave de su amor verdadero. El verdadero amor está en su interior y es usted quien decide, consciente o subconscientemente, si se va a permitir acceder a él. Cuando estamos de duelo, es bastante habitual creer que nuestro amor se fue con la persona que ya no está y que ahora estamos vacíos. Pero nosotros queremos recordarle en su pérdida que el amor que sintió todavía está en su interior, preparado y a la espera. La próxima persona que se presente en su vida no lo hará para encontrar ese amor en su nombre, sino para que usted sea capaz de experimentarlo cuando esté realmente receptivo. Todo el amor que necesito está dentro de mí. Todo el amor que necesito está dentro de mí. Las otras personas me recuerdan el amor profundo que hay en mi interior. Las otras personas me recuerdan el amor profundo que hay en mi interior. ¿Anotaste estas afirmaciones? Bueno, vamos a grabarlas, vas a anotarlas y todos los días vas a estarlas repitiendo frente al espejo y en voz alta, mirándote a los ojos. Eso va a ayudar a que estas afirmaciones se guarden en tu mente, porque recuerda, el amor está en ti. Sanar el pasado En general, nuestra mente está en guerra consigo misma. Utiliza las personas y las situaciones que tiene a su alrededor para proyectar sus luchas internas en el mundo tridimensional. El duelo es uno de esos momentos en los que usted puede revisar su pasado e identificar sus patrones mentales. Pero tal como ya hemos dicho, recordar simplemente para revivir una y otra vez una situación desagradable no solo es doloroso, sino inútil. Si usted tiene el valor de analizar su pasado sin culpabilizarse, criticarse ni encontrarse defectos, podrá observar su forma de pensar y los mensajes que se está enviando a sí mismo. Podrá descubrir cuáles son los factores que determinan su conducta. Así es como el duelo puede facilitarle una oportunidad, no solo para que analice cómo terminó su relación, sino para que pueda entender los patrones mentales que le condujeron a la misma. Y aquí es donde ese proceso terapéutico es muy importante. Para poder ver nuestro pasado sin criticarlo, sin encontrar defectos, es importante perdonar su pasado. Y allí es donde esos procesos guiados con personas profesionales en el tema, es clave que allí se permita ser guiado. Porque en esos procesos es donde se reprograma la mente, donde se mira al pasado no como una víctima, sino como algo que sucedió porque era la información, los conocimientos, la época que estaba pasando en ese momento. Pero eso requiere que sí se haga en una sesión de reprogramación. Entonces recuerda que en Herramientas para el Éxito está ese servicio para ti. Estamos aquí para ayudarte, para facilitarte ese camino y sobre todo para que se haga en armonía, de manera amorosa y fácilmente. Muy bien, continuamos. Carla, la protagonista de la siguiente historia, tuvo el valor de revivir su pasado como observadora. Se dio cuenta de que había sido desgraciada desde que tenía uso de razón. Me gustaba decir que había nacido así, aunque era bastante improbable. Pero por alguna razón, nunca fui una niña feliz. Durante toda su vida había sentido que era una víctima e inconscientemente tenía un patrón de relaciones nocivas seguidas de largos periodos de duelo. Un ejemplo fue cuando tenía 28 años y rompió con Ben, que nunca quiso que nadie dijera que era su novio. Carla sabía que según los cánones de belleza de la sociedad era guapa, alta, atlética, divertida e inteligente y con diversos intereses culturales, sin necesidad de que interviniera su ego. Se daba cuenta de que era un partidazo, pero eso cambió cuando conoció a Ben. De pronto empezó a pensar que no era atractiva, que no era digna de ser amada y que no valía la pena. Llegó a creer que nunca sería feliz y que no encontraría el amor y que si lo encontraba duraría poco y terminaría mal. Me sentía fatal. Rompí con Ben porque me dijo que había conocido a otra de la que se había enamorado perdidamente. Alguien de quien sí estaba dispuesto a decir que era su novia y hacer cosas que nunca hizo por mí, recordaba ella. Sentía que la vida le estaba diciendo que en realidad no era suficientemente buena. Durante el duelo lloraba día y noche, una semana tras otra. Explicaba, preguntándome qué había hecho mal. No entendía por qué Dios y el universo se empeñaban en castigarme una y otra vez. ¿No me merezco ser amada y ser feliz como las otras personas? ¿Tan diferente era yo? El dolor me superaba y estuvo a punto de que me despidieran del trabajo por mi actitud negativa. Hasta que un día, todo cambió. Se dio cuenta de que externamente era muy atractiva. Pero lo más importante es que reconoció que internamente se sentía vacía. Era negativa y dependiente. A mí no me gustaría salir conmigo. No me gustaría estar con alguien que a pesar de tener tanto potencial para lo bueno, tiene una autoestima tan baja. No se gusta y no tiene confianza en sí misma. Si yo no saldría conmigo, ¿por qué querría hacerlo otra persona? Pensó. Muy bien. Y hasta aquí vamos a dejar la lectura del día de hoy con esta historia entre Carla y Ben. Para que en la siguiente lectura sepamos qué continúa y cómo ello fue cambiando esos patrones mentales. Es decir, esos pensamientos tan negativos a pesar de que era considerada una mujer muy bella y atractiva. Espero que hayas tomado nota de las afirmaciones que hoy leímos. Y adicional a ello, comiences a pensar, bueno, ¿qué realmente pienso de mí cuando estoy en una relación de pareja? Como te decía, si estás, si no estás, si estás pasando por duelo o apenas estás iniciando algo, una relación. Así que comienza a decir lo que sí quieres. Y si vienen muchos pensamientos negativos, recuerda que para ello es importante trabajar tu mente dentro de los procesos de lectura como estos, meditaciones y sobre todo, terapia. Terapia para ir cambiando esos patrones que a veces no solamente vienen desde un tiempo, un año para acá, sino que vienen incluso desde la niñez o incluso patrones que has heredado de papá y de mamá. Muy bien, entonces te envío un gran abrazo, que tengas un maravilloso día, una maravillosa noche, donde quiera que estés. Y nos encontramos en la siguiente lectura. Recuerda que todo está bien.